Te busco solo Solo a ti y a nadie más Mi alma sabe bien donde descansará Gimiendo en mí tu espíritu está Conociendo toda mi necesidad Eres la fuente de mi vida Eres mi manantial Me refresca tu espíritu Me refresca tu voz Me sostiene en tus brazos Eternos de amor Te busco solo a ti y a nadie más Mi alma sabe bien donde descansará Gimiendo en mí tu espíritu está Conociendo toda mi necesidad Eres la fuente de mi vida Eres mi manantial Me refresca tu espíritu Me refresca tu voz Me sostiene en tus brazos Eternos de amor Y yo Y yo Solo aquí Señor Me postro ante ti A donde más podré ir Y yo Y yo me quedo amándote Y amándote a ti Aquí, aquí Señor Tan solo esperando oír tu voz Tu voz Tu dulce voz Tu voz que guía mi camino Que guía mi destino Estoy aquí Señor Para duerte Eres mi todo Mi existir Mi universo Mi vivir Sin ti se acaba todo Para mí Eres la fuente De mi vida Eres mi manantial Eres mi manantial Me refresca tu espíritu Me refresca tu voz Besos que llegan en tus brazos Eternos de amor Y yo Y yo Solo aquí Señor Me postro ante ti A donde más podré ir Y yo Y yo me quedo amándote Aquí, aquí Señor Aquí, aquí Señor Tan solo esperando oír tu voz Tu voz Dulce voz Tu voz Tu voz Que guía mi camino Que guía mi destino Estoy aquí Señor Para adorarte No, 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 no No, 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 no